Así es, parece que la escalada en el conflicto de Medio Oriente tiene su epicentro, no muy visible por cierto, en la guerra o el conflicto que se sostiene contra el terrorismo y que se desarrolla en Siria e Irak, pero como telón de fondo tiene los conflictos geopolíticos y económicos entre dos naciones, nos referimos a Irán y Arabia Saudita, enemigos por el liderazgo regional del Islam, y la gota que ha derramado las provocaciones y ha aumentado la escalada de conflictos entre estos dos países, ha venido a ser la ejecución del clérigo Chita al-Nimr, el cual ha vivado aún más dicho enfrentamiento entre las potencias Sunni y la Chita. De esta manera la ejecución por parte de Arabia Saudita, del popular clérigo, ha desatado una hora de protestas entre la población Chita de todo el planeta y que ha tenido su epicentro en Irán, el país con mayor población de que profesa esas ramas del Islam y el eterno rival de la monarquía de Riad. La tensión hasta el punto ha llegado de que Arabia Saudita ha cortado sus lazos diplomáticos con Teherán, después de que manifestantes se asaltaron en varias de sus sedes diplomáticas en el país. No obstante, la enemistad entre ambas países va mucho más allá y se debe a los mismos orígenes del Islam. Y ese conflicto, es de señalar, tiene un componente geopolítico, no solamente sino religioso. El motivo histórico de la rivalidad entre ambas países es religioso, cabe destacarlo, pues Arabia Saudita se considera la gran potencia suní y es la principal corriente del Islam. Por otra parte, Irán es la principal valedora del chismo, la segunda corriente más importante. De esta manera, el sunismo y el chismo se encuentran enfrentados casi desde la muerte del profeta hace 14 siglos, por su legitimidad para liderar a los musulmanes. Al margen de la religión, ambos países, como potencias regionales, fundan por una mayor influencia en el Gran Oriente Medio. Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo y usa los beneficios del oro negro para influencia sobre sus vecinos, especialmente en la monarquía del Golfo. Además, su rico subsuelo le garantiza ser recibido con alfombra roja en Occidente, que en general mira hacia otro lado en asuntos como la violación de los derechos humanos o la propagación del sarafismo, así lo indican en Rusia Today, el portal que ha tenido muchos avances y crecimiento en el mundo. También señala en ese portal que una de las variantes más conservadoras del Islam, de la que beben grupos extremistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, que es la Casa de los Saud, principal aliada junto a Israel de los Estados Unidos en la región, así lo sostiene dicho portal. Por otro lado, dicen que Irán, pese a las sanciones internacionales, ha tirado adelante gracias a ser la cuarta reserva mundial de petróleo y la primera del gas. Su riqueza mineral son casi 80 millones de habitantes, con 80 millones de habitantes, el 89% de los cuales son chiitas, y su rica historia convierte al país en un aspirante natural a ser una potencia regional y en liderar indiscutiblemente el chiismo. En el presente expandió su influencia por Siria, Líbano, Irak y según sus detractores la población de Bahrein y Yemen. El papel de Irán en la escena internacional ha mejorado desde el acuerdo sobre el programa nuclear firmado en 2015 con Estados Unidos y otras potencias. Este pacto no ha sentado nada bien en Real, que ve con nerviosismo como su rival que triplica a su población y cuyo ejército tiene cuatro veces más capacidad militar, va ganando legitimidad como actor regional.